¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por recibirnos una vez más. Aunque no lo crean, estamos por primera vez, no, por segunda ocasión, haciendo relatos de Don Tomás aquí desde las instalaciones de Cancún Channel, en el estudio de Cancún, Quintana Roo, para todo el mundo. Y, bueno, lo estamos haciendo por una ocasión muy especial, porque así nos los pidió nuestro invitado. Y quiero decirles que estoy súper contento. Es una persona a quien admiro mucho. Fue presidente municipal de Cancún. Fue presidente del Congreso del Estado. Es una persona que se ha mantenido vigente siempre. Y, bueno, ya le contaremos más historias de él y él mismo contará las propias en su momento. Esto es Relatos de Don Tomás con Jonathan Estrada, un servidor. Y vamos a comenzar. ¿Cómo está, Don Tomás? Bien. Buenas tardes. Acá contento. Invitado de lujo, ¿verdad? Preséntelo a usted, por favor, porque... Eso es. Hoy nos toca, de verdad, un invitado de lujo. Don Carlos Cardín Pérez, de verdad. Gracias, mi querido Tomás. Gracias por venir. Querido de hace muchos años, no de ahora. Así es, sí. Desde que decíamos el diablo por que andabas en tu bolcho. Desde el Big Bang. Un bolcho rojo haciendo de abluras. Pero usted también ha hecho de abluras, ¿no? No te imaginas las informaciones. Era un bolcho rojo que no sé cómo caminaba. Se andaban todos los pelos repartiendo propaganda del Partido Comunista. Cierto. Y alarmando a todo el gobierno de aquel entonces. Era un bolcho que no tenía llantas, pero que levitaba. Como decían de aquello de Mario, ¿no? Ajá, sí. Volaba. Volaba. Pero bajito. Igual. Oiga, don Carlos, ¿usted cree que don Tomás fue la verdadera oposición del Estado? Sí. Algún tiempo. Del priismo del Estado. Algún tiempo fue, ¿cómo te podría yo decir? Santo, dedicado. Tú estabas en un tema fuerte de... Y biologizado. Y biologizado. No sé si lo mandaron a Cuba o a la Unión Soviética. A Cuba. A Cuba. A Cuba. Pero usted. Ahí estudiaste la carrera. Aprendí a bailar. Y bueno, hoy tenemos además a una gratísima compañía, mi querida amiga Tony Salmerón, periodista de toda la vida, que además, pues, la invitamos, porque aquí está en casa siempre. Aquí nada más de colada. Y te tocó conocer al invitado. Claro. ¿Tú estuviste en su campaña? Trabajé en su campaña cuando estaba Antonio Cervera. Yo estaba trabajando todavía en un medio local y me invitó a trabajar. Y estuve trabajando en su campaña y luego trabajé cuatro meses en su administración. Estamos hablando de 1992-93. No, no, fines de 92. Sí, fines de 92. Fíjole de 93. Exactamente. 92. En la campaña. En la campaña. Luego trabajé cuatro meses en la administración cuando estaba Antonio Cervera, que era el director de comunicación. Eran las épocas en las que cuando mandaban al PRI a alguien era por castigo, ¿no? Pues, no soy un castigo, pero a mí me dijo, es que te vas al PRI, y yo, ¿como a qué? ¿O por qué? Pues, no sé. Pero estuviste a gusto. Sí, pues, estuve mucho tiempo ahí con él. Sí. Y la verdad, muy bien, que ahí fue cuando te conocí. Y diste un salto muy grande después, porque después hiciste jefa de prensa de Rafael Lara y Lara. Así es. Así es. Cuando Jonathan era una promesa de la política jurídica. Sí, totalmente. Ahí llegaba. Ahora se lo prometo. Y por supuesto que también al doctor Tomás, que en toda mi época reporterí lo entrevisté y era todo un personaje, sus frases siempre. Sigue siendo, ¿no? Sigue siendo. Sí, la verdad, es una persona que siempre se busca entrevistar, porque como oposición, la verdad, era importante tener siempre su comentario. El desarrollo de cualquier hecho político era necesario, importante tener la versión de... Oye, se acostumbraba mucho en ese entonces que el presidente municipal ponía al dirigente del PRI local. Se acordaba con el presidente estatal. Acuérdate que yo fui antes presidente estatal. Sí, claro, claro. Pero tenían mano los presidentes municipales. Teníamos que tomarle, cuando estuve yo en el PRI, teníamos que tomarle la opinión al presidente municipal, porque meter a un presidente del PRI municipal, que no estuviera en el ámbito o en la cercanía, o cuando menos con la complacencia del presidente municipal, pues no avanzábamos. Esto es verdad, porque vamos a ver. Ahorita tenemos el ejemplo de Morena, ¿no? Anaí, la Sartén del Cabildo y la Sint... Sí, claro, claro. ...de presidente estatal. Pero bueno, son otros tiempos, ¿no? No son iguales. Son parecidos, son parecidos, pero no son iguales. Hendrix era, Joaquín Hendrix era el dirigente estatal del PRI, usted era presidente municipal. Cuando se elige a Milka Rosado a la vez como presidente municipal de... Bueno, no como presidente, o sea, como presidente del Comité Municipal del PRI. ¿Fue por gusto de usted o no fue por gusto de usted? Perdóname, pero no era gobernador. No, no, presidente del PRI estatal. Estuvo muy poco tiempo, y luego tuvo una salida muy... Y después de su salida de él, que fue la salida abrupta por los conflictos con Mario Villanueva, después se cambia también al presidente municipal del PRI, y entra Mario Ramírez Canul, que fue su secretario del ayuntamiento. No, allá hubo una estrategia de Milka y de salir. Milka se va al sector salud. No miento, se fue a preparar para hacer la especialidad que tenía, que tiene, también, cirugía plástica, en la Ciudad de México, y entra Mario Ramírez Canul, que estaba en la Secretaría de Gobierno, y entra al presidente del partido. Con miras, pero ya no me imaginas a que sea diputado local, y así fue. Mire, quiero que sepan, don Carlos Cardín es periodista también, porque periódicamente tiene publicaciones, y a mí me gustaría, de verdad, que usted le comparta a nuestro auditorio y a las nuevas generaciones políticas, porque es muy importante todo lo que usted pueda compartir, de cómo se tejía la política antes. Rafael Aguilara era el candidato de Mario Villanueva a Madrid para la presidencia municipal. ¿Rafael qué? Rafael Aguilara. Ah, no, Rafael Aguilara. Y decían que usted apoyaba a Mario Ramírez Canul. No. No, yo supe casi seis meses antes de irme a la campaña para diputado, que Rafa venía de candidato a presidencia municipal, y abrí el entorno para que él le hiciera varios eventos, por ejemplo, el parque Cabá, lo empieza en julio, yo salí en un día de paradiputado y él entraba de candidato a presidente municipal. Entonces se le empezó a dar escenarios, escenarios de acuerdo a cómo trabajábamos. El problema de las nuevas generaciones, sobre todo en Cancún, es que están más entretenidas en tener que actuar. Ah, no, por supuesto. En estar en los mejores restaurantes. No se fijan en la política. No sé, mi querido diablo, pero es un problema serio. No se capacitan, no razonan, no van buscando el bien y administrar bien. Ese es el problema. Bueno, hay que situar el tema. Carlos Cardín, cuando gobierna Cancún, él viene como parte de lo que conocíamos como los herederos de la Revolución Mexicana, el Estado de Bienestar, el Estado de la posguerra. Había Estado mexicano y había un partido de Estado que tenía roles ya muy entrenados. Había cuerpamiento en el PRI. Nadie hacía lo que se le daba la gana. Ni eran imprudentes. Todos lo tejían. Todos lo tejían. Y había cuadros políticos. Y se capacitaban cuadros. Hoy estamos en otro escenario. Pasamos el neoliberalismo de 1989 para acá. Pues se pasa el neoliberalismo. Y volvemos a entrar en una etapa de rescate del Estado mexicano que no va a ser el Estado mexicano anterior, aunque es hijo del anterior. Aunque es igualito. Sí, pues sí, pero es un salto. Mi querido Diana, tú y yo tenemos años para saber de esto. Esto es igualito a Luis Echeverría. No paraba de hablar. No, pero usted se refiere al presidente de la República. No, no. Pero yo creo que el doctor se está refiriendo al ámbito global en Quintana Roo. Al sistema y al cambio del sistema. Sí. Y entonces, cuando nosotros vemos la actuación de los cuadros políticos de ese entorno, del Estado de Bienestar, de la Revolución Mexicana, pues es obvio que dices, oye, pues qué bien lo hacían, ¿no? Tenían contradicciones, seguramente tenían muchos intereses, pero sabían resolver y había quienes actuaban como árbitros, ¿no? Claro. Hoy, en la construcción del nuevo Estado mexicano, o la reconstrucción del Estado, que eso es algo que los filósofos del siglo XIX llaman la negación de la negación, es decir, el hijo de Carlos Cardín es su negación, viene de él, pero es otra persona, ¿no? Igual, el nuevo Estado mexicano, el nuevo Estado... Qué mal ejemplo, ¿no? El nuevo... Mis tres hijos varones y mis dos mujeres sí andan conmigo. Sí, pues, pero son otras personas. Sí, son otros entes. Son otros entes, sí. Y así, así es este. Lo que pasa es que hay varios rasgos de inmadurez, no hay suficientes cuadros políticos. Las maneras de resolver sus contradicciones es, a veces, con mucha improvisación, y hasta se antoja con salvajismo. Y en la improvisación no hay cuadros políticos. Entonces, no hay esquema ideológico fuerte, salvo en algunos casos, ¿sí? O sea, hay quienes sí lo traen. Yo digo, yo traté de ser muy frontal, y tengo que reconocerlo, ¿no? Con don Carlos. Don Carlos es un personaje... Total. Que está en la historia de Quintana Roo, muy marcado. Tuvo que pasar por aguas turbulentas, porque enfrentarse y no enfrentarse, porque no se enfrentó como tal, pero se supo defender y enfrentándose, o sea, haciendo... practicando la ofensiva con defensa. Este, a Mario Villanueva Madrid no era muy sencillo. No, Mario, Mario es un tipo político ágil. Él podía resolver en tres minutos lo que los demás podían tardar días. Su problema era que en esos tres minutos que encontraba la solución, no había seguimiento. No tenía gabinete para seguirlo. Su gabinete... Sí, él tenía que pasarse a otra cosa y no tenía quién entregar para que le dé seguimiento. Entonces, se atoraban cosas ahí en medio. Bueno, nosotros somos compadres, amigos de muchos años, paisanos, chetumaleños. Vivimos una época en Chetumal fuerte. Yo conocí antes a Isabel que a Mario. Isabel en los carnavales era muy alegre. Fuimos pareja de carnaval una o dos ocasiones. Y Mario, cuando llega, empieza a armar. Siempre tuvo la visión hacia adelante. Armar equipo político, grupos políticos. Cuando yo era director de Fonatur, que fui cuatro años, aquí antes de ser presidente municipal, me llama una vez y me dice, oye, te voy a ver a Cancún, pero necesito llegar y me regreso. Me parece muy bien, vente. Y ya me esperé ahí en Fonatur hasta que llegó. Entró y fíjate que van a sacar la convocatoria de la tarde. Y me dice, oye, ya la tengo. Aquí está Fernando Miranda, el presidente del PRI municipal. Dice, pero yo necesito tener residencia acá. Yo nunca he venido aquí. Entonces, conseguimos una casa allá atrás del Seguro Social. La noche la vestimos. Y de ahí partiera la marcha hacia el PRI. Pero todo esto, sin que Miguel Borges, que era el gobernador del Estado, tuviera una indicación al respecto. Fue un verdadero... Sin que se ir a la transitar línea, vaya. Sin que se moviera como era acostumbrado en el PRI. Caminamos con Magali, con la calaca, con los taxistas. Entonces, una columna muy grande. La calaca. Se había olvidado de la calaca. Caminamos todo el latulum, llegamos al PRI, ya habíamos montado un templete, y ahí nos pronunciamos todos por Mario Villanueva. Él llegó más tarde, porque empezó a estar en Chetumán, en donde leyeron la convocatoria que nosotros estábamos leyendo aquí en el PRI. Y ya llegó y se subió, y todo el mundo sí lo aceptó, se movió. Claro, él antes había sido secretario de gobierno, había sido presidente del PRI, había tenido varios cargos. Había sido diputado local. Era diputado local cuando viene el candidato al presidente municipal. Entonces, conocía a los líderes locales. Fue muy rápido, fue muy bueno. Cuando se dio cuenta Borges, ya estaba todo andando. Claro. Ya estaba todo caminando y ya no se pudo hacer para atrás. No, Borges no quiso. No. No pudo echar para atrás. Eran tiempos que se podían echar para atrás muchas cosas. No, porque Colosio apoyaba a Mario. Ah, ok. O sea, Colosio le tuvo un afecto muy especial a Mario. Entonces, ¿y fue? Va mal. Y así fue cuando se enteró Colosio, por medio de Guillermo Hopkins, que era otro muy cercano a Colosio y muy amigo de Mario. Pues aceptan que Mario sea el candidato al senador. Es cuando sale y viene el suplente de Mario, ¿no? Sí, claro. Pero todo esto, pues eran cosas que se hacían porque había una estrategia política. No había algo, brincarse al régimen, al PRI. Era una verdadera batalla, ¿eh? No, no era fácil. Pero, ¿cómo entender esa relación entre Mario y Carlos Cardín? Una relación de amigos, de compadres, y que tuvo también sus contradicciones fuertes. Era un estilo de afloja, ¿no? No, pero es que solo lo puede uno entender aceptando que ambos son animales políticos. Totalmente. Sí. Totalmente. Sí. O sea, su salvajismo y su racionalidad podría explotar en cualquier momento. Bueno, la mía un poco menos que la del gobernador. Bueno, sí, yo creo que sí. Yo creo que es que había medición, no más. No, me confía. Háganme esas comparaciones. Me gustaría agregar un poco lo que dice el doctor. Cuando fue la campaña, traían un lema, no sé si se acuerdan. Carlos y Cardín. Cardín y Mario. Cardín y Mario, la mancuerna. La mancuerna del cambio. La mancuerna del cambio. Esa es la idea de Mario cuando es candidato a gobernador. Entonces, enfrente del PRI me levanta la mano y me dice, esta es la mancuerna del cambio. Mario y Cardín. Hay veces hay gente aquí que me dice, oye, Mario, Cardín. Una vez me dijo Jorge Polanco, en una entrevista, que tú eras realmente amigo de Mario Villanueva y no él. No, él era su colaborador. Una gente a la que le tenía muchísima confianza a Mario. Y lo demostró cuando le pide que se baje de senador y se venga al gabinete. Y Jorge... Así como secretario de Desarrollo Social. Desarrollo Social. Un puesto donde Jorge podía andar en todo el Estado, hacer relaciones, hacer grupos. Presupuesto para financier. Presupuesto para todo. Mario lo apoyó muchísimo para llegar a... Bueno, primero lo nombra delegado especial del PRI en Cancún. O sea, él es el que designa todas las candidaturas. Sí, yo creo que ahí se vieron muchas cosas que algún día se algrana a la luz. Con la precandidatura de Ari, el rompimiento con Ari a los 10 días. Él comentó algo al respecto. Sí, y luego... Sí, ya oí su entrevista. Y luego, este... La subida de Hendrix, que no era muy conocido. Los taxistas decían, ¿cómo ponemos el nombre en los medallones? Quitaron el de Hendrix, pusieron el de Joaquín Hendrix y no sabían escribir el Hendrix. Hendrix, ¿no podían ser Hendrix? Hendrix. Mucho Hendrix. ¿Dónde estaba Carlos Cardín en esa circunstancia? Es muy interesante. Venía yo de... Estabas con Adi, estabas con Mario... No, con Adi no pude estar porque Adi tenía su grupo y luego tuvo su tendencia al pan. Me llevo bien con el diablo, pero con el pan no. Sí, pero la tendencia al pan fue mucho después. La tendencia al pan fue mucho después. Hablo de la elección de 1998-99. No, yo estaba... En ese tiempo estaba yo... ¿Eras diputado? Era diputado. Ya me habían... Me acuerdo que ya me habían bajado. Yo sé. La presidenta de la Gran Comunidad. Ahorita platicamos de eso. Ahorita platicamos de eso. Pero ¿dónde estabas? Estaba yo flotando. No podía yo meterme a esas peleas. No te metiste al grupo de Adi. No estaba yo en el grupo de Adi. Y Adi tenía su propia estrategia. No le dio cuando tenía todas las ventajas. Se le cayeron las ventajas. Algunos hablan de... De solpeteos con Mario. Otros con él. Que no hubo una relación o alguna estrategia que confirmara que Mario iba con ella. Que veían que Adi subía gente que no era relacionada con Mario. Y sentían que... Se llegaba gobernadora. Eso yo creo que eso sintió Mario. Que no lo iba a apoyar. Y entonces se viene... Se cae esto. Se cae en cascada muchas cosas. Luego Adi, con la ayuda de Cedillo, se va de candidata. Sí. Era diputada, luego a senadora. No, no. Ya era diputada ella. Ya era diputada federal y luego a senadora. A senadora. Pero ya cuando se fue como senadora ya fue este... En su salida de Cedillo. Sí, pero Cedillo la... Sí, sí, sí. Fue y la golpeó. La llevó porque... Cedillo la quería bien. Y Cedillo tenía algunas diferencias con Mario muy marcadas. Pero su... ¿Por qué es interesante oír a Carlos la prudencia con la que se movía? Si estaba o no en tal grupo o si no. Porque siempre se caracterizó por algo. Tenía una gran habilidad táctica. Era capaz de tomar un edificio y saber por dónde lo iba a tomar. Sí, sí. Como Matrix. Sí, como Matrix. Que si esta barda me va a aguantar o esta no. Entonces, eso en un político cuenta mucho. El político que no tiene habilidad táctica comete muchísimos errores y termina muy mal. Si no sabes cómo salir, mejor no entras. Mejor no entras. Exacto. Eso es. Eso es táctico. Eso es una clave. Tienes que ver tu salida. Yo no recuerdo muy bien cómo fue... Yo ya estaba muy chavo desde entonces. Pero me acuerdo que en una ocasión platiqué con usted y me dijo una anécdota. A ver si usted la recuerda. A ver. Algo no podían operar y de pronto usted dijo, a ver, deme chance. Y agarró el teléfono y empezó a hacer 20 mil llamadas y se operó todo. Así se operaba, ¿no? O sea, llamando y directamente diciendo cómo hacer las cosas. Cuando puedes tú decir, José María Morelos, para que se mueva algo, le llamo apulano de tal. O en Cantuliquín, hay que hablar de tal. En Colbosch, hay que mover dos o tres cintas. Es porque, me encargo, es porque te conoce la gente. Porque saben y confían en ti. Yo veo ahora gente en la política que si lo paramos, que son de Chetumán, y lo paramos aquí en la Tulum, lo atropellan. Y hay gente desconocida que le dice, José María Morelos, ¿y dónde queda? Le hablas de la Universidad Intercultural Maya. Dice, ¿qué es eso? Sí, es verdad. Entonces, es muy difícil. O un pueblo como Chiquilá, que está lleno de veracruzanos, y que son muy activos y muy propositivos, pero también muy aprentones. Entonces, ¿cómo es posible que hagas estas llamadas y puedas hacer que se pare un problema? Puedas visualizar un problema cuando va a surgir, lo detienes, o lo dejas crecer porque así conviene a los intereses del gobierno tuyos, y ya que está crecidito, entonces pegas el grito, no, ahí va a pasar algo, y ya pasó. Y sabes cómo pararlo, ¿no? Y es que las nuevas generaciones piensan que hay un sistema de espionaje muy grande, aparatos israelitas, que te están diciendo qué va a pasar aquí o allá, y en la realidad todo se traduce a relaciones humanas. Totalmente. Mira, cuando salió aquella araña de copia del llamado de Greg Sánchez, estaba atrásito su lugar y ahí copiaba llamadas y todo, de pronto yo creo que en segundo lugar, todas mis llamadas, ¿quién me va a entender a mis llamadas? Si mis llamadas por teléfono, por prudencia, nunca son largas, nunca se tratan asuntos importantes, eso se trata de expresión a personas. Claro. Y si es un coche, y andando el coche, mejor, mi querido diablo, tú lo sueles porque tú fuiste perseguido mucho tiempo y tenías que tener prudencia. Así es. Sí, en esa época la comunicación política exigía lo mismo que exige ahora, o sea, es la prudencia, la discreción, y muchos de nuestros actuales dirigentes no son prudentes ni son discretos, ¿no? Claro. Entonces, eso les genera problemas tácticos muy importantes. Yo quiero insistir en esto que acaba de decir Cardín, un buen táctico no entra si no sabe cómo va a salir. Eso es importante. Lo digo porque ahora se han generado conflictos y se hicieron posicionamientos ya, por ejemplo, en varios partidos, digamos, por ejemplo, en Morena, ¿no? Claro. Y cómo quedó el que entró, sabe cómo va a salir, porque si no, hasta allá llegó. Los servicios por dentro son sumamente complejos y traen muchos peligros en el camino. No es así nada más de que llego y me aplauden, no, es el poder, y el poder hay que saberlo manejar. Es el poder de los cielos y del infierno juntos. Si no, te come. Si no, te come. El poder te come. Yo creería, porque hay un reportero, que seguramente todos lo conocen, Emilio Carrasco, los sacó a colación. El famoso negro. El famoso negro, porque él decía precisamente lo que dice el doctor Tomás, ¿no? Que decía que era muy inteligente, pero él le puso es bien maquiavélico. En realidad era maquiavélico. Hay una anécdota que a lo mejor lo recuerda a don Carlos Cardín. Yo empezaba en mis peninos del periodismo y estaba en el programa Desde el Café con Jorge González en 2002. Recuerdo perfectamente la fecha. Y a mí se me ocurre hacer un comentario en la radio, que además tenía un posicionamiento impresionante, el programa de Jorge González. Y lo llamo perverso. Entonces, él, o me llamo, o le llamo, no me acuerdo muy bien cómo fue, pero hablamos por teléfono. Y él me dice, no, mira, estás equivocado en esto, en esto, en esto, en esto. Y respecto a lo perverso, ahí luego lo vemos, me dice. Dije, madre, o sea, ya. Algo pasó. Y algo pasó. Yo no creo que hay que amenazar, sino hay que dejar sentado algo. Muchos políticos creen que, de los actuales, que leyendo algo de Maquiavelo, porque nunca lo terminan de leer y mucho menos de entender. O Fouquet o Sun Tzu. O Sun Tzu con el arte de la guerra. Creen que por eso ya son políticos. No es verdad, la interpretación de lo que les quieren decir, Maquiavelo, Sun Tzu y los que sean, estrategas de hace muchísimos años, no es realidad. Puede ser esto de que decía Sun Tzu, antes de empezar la guerra tienes que conocer el terreno, lo del edificio, es algo así, claro. Pero lo tienes que saber llevar de la tierra al edificio. O sea, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo lo armas? Pero yo creo, todas esas lecciones que nos da Cardín, interpretamos. Lo peor que puede tener un político para hacer política y para gobernar es la ignorancia. Un político ignorante es un peligro para todos. Ahora recuerdo, hablando de Nicolás Maquiavelo, Napoleón decía, Nicolás, me pongo celoso cuando sé que muchos te leen, pero me sereno porque sé que nadie te entiende. Esa sí te la sacaste de la banda. Es muy buena. Porque Napoleón, pocas gentes saben que Napoleón no hablaba francés. Sí. Hablaba un idioma de Córcega. De Córcega, el Córcega. Sí. Saludcita ahí, si cabe la salida. Salud. Don Tomás. Don Tomás. Don Tomás. No pudiste agarrar mejor nombre. No, hombre. Este hombre es un conversador nato, conocedor, culto, con una mirada hacia la política que le ha ido creciendo. Porque cuando te conocí eras... Leía yo el pato Donald. Yo me siento muy honrado realmente con Don Tomás. Muy honrado, pero además uno siempre busca un alma gemela. Y lo voy a decir con todo el romanticismo que conlleva, ¿no? Y la he encontrado en Don Tomás. De verdad, porque en mi sangre siempre ha corrido sangre política. Me gusta la comunicación, adoro el periodismo, me gusta lo que hago, pero la sangre política siempre ha corrido de mi sangre. Y Don Tomás, me compagino mucho con él. De aquel semillero donde anduvo Jonathan, ahí sí había un semillero político. Porque ha ido creciendo. Se dirige. Tú te fuiste a publicación, Rangel se fue a comunicación, Jesús Puebla ya anda buscando la presidencia municipal, y otro, el Pacheco, en el que está también en comunicación. ¿El pobre o el rico? El rico. No es el Lorenzo Pacheco. No, Lorenzo es el pobre. Siempre ha sido pobre. Ah, pobre pobre. Bueno. Bueno, pero se ha divertido mucho en la vida. Yo soy de una generación, y digo, no soy el invitado, pero soy de una generación política. Sí, sí, lo sé. Yo entro después de, bueno, Rangel era dirigente del frente, yo entro con Rangel. O sea, no soy de la generación ni de Jesús Paul, ni de Rangel. Ellos van más adelante que yo. Y después yo meto a la política a Paul Carrillo, a Joaquín Pacheco Cabrera, y a otros más que están, ahí está. Oye, oye. Incluso Julio Durán es de la generación de Rangel y de Juchucho Paul. Y este, Romero Vara. David. David Romero Vara. David ya llega aquí siendo comunicador, pero en Chuchucho Má. No, pero David Romero Vara es de la época de Arturo Contreras. De Borges. No, ese ya es más viejo. Ese ya es viejón. Ya le fea. Sí, sí, sí. No, él trabajó con Arturo. Él trabajó con Arturo. Con vocería, ¿no? Sí, sí, sí. Pero. No, pero estuvo en fiscalización porque yo ahí lo conozco. Así es. A Víctor. A David. A David. A Víctor es su hermano. Ajá. Víctor, ajá, lo que es su hermano. Pero David Romero trabajaba en fiscalización cuando conocía, después subió. Claro. ¿No es David Romero su papá? Porque él estuvo en fiscalización. No, no, David Romero Vara. Sí. Porque su papá estuvo con Joaquín González Castro en la tesorería. Sí, pero eso fue muchos años más atrás. Sí. Yo ya no había llegado, todavía no había llegado a esa época. Acuérdate con Joaquín González Castro en el ochenta y cuatro, ochenta y siete. Sí, pero luego se quedó un tiempo David y luego se dedicó a los negocios el papá de David Romero, que se llama igual que él, David Romero. Que a David Romero tocó también ser perseguido, ¿no? Igual que a muchos más con Mario Villanueva. Tuvo sus tiempos. Pero bueno, regresando. Regresando precisamente al pasado y ahora sí hablando del tema del Congreso, ¿no? Mario Villanueva siempre te vio como alguien que quería sucederlo contra su voluntad. No pudo hacer nada porque finalmente primero fuiste a su mancuerna del cambio. Primeramente, ¿no? Y como presidente municipal, tú eras un presidente muy resuelto, que no estabas sometido al mandato. Seguías, obviamente, el respeto a la institucionalidad, pero no te sometías al gobernador. Y en segunda instancia, cuando te vas al Congreso, que no le quedó otra. Le pasó lo mismo que a Miguel Borges con él. Bueno. Casi, casi lo mismo. ¿Te haces presidente del Congreso? Porque no pudo hacer nada para que tú no fueras presidente del Congreso. Por primera vez el presidente del Congreso no es de Chetumán del Distrito 1, sino del Distrito 10, que fui yo. Pero fue un acuerdo también con él. Mira, Mario... Un acuerdo que él no se pudo negar. Bueno, porque ya traíamos otras cosas atrás. Yo acompaño a Mario. Me habla un día y me dice, vente a México porque estoy esperando la llamada, ¿no? Como le decía a Luis Spottler, la llamada, la... Se escribió la trilogía. Pero hablas de 1992. Sí, cuando él iba a ser candidato a gobernador. Y me dice... ¿Ya te se fue hasta atrás? Me dice, pero es que hay que ir para atrás para entender lo demás. Si no vas a la historia, no comprendes lo que sucede hoy. ¿Qué es lo que le faltan a los chavos? No tienen historia. No tienen cassette. Pero ahora le dirían chip. Chip. Me llamaba y me voy a México, a la Ciudad de México. Y un gran amigo mío, cuando voy a abordar, me documento, voy a abordar... Él estaba llegando porque era llegada y salida del aeropuerto hace mucho tiempo. Dice, ¿a dónde vas? A la Ciudad de México va a ver a Mario López. ¿Pero por qué lo vas a ver? Si ya vamos a bailar la bamba, un sexenio, el sexenio próximo. Por los jarochos. Por Joaquín. Bueno, dije, yo voy a ver a mi amigo. Y nos quedamos encerrados en una casa de cuatro días. Él se iba a acordar muy bien y Isabel también. Estaba ahí dos o tres amigos que siempre lo acompañaron. Y un día, esperando la llamada, y haciendo algunas llamadas tácticas. Oye, ¿cómo ves? Oye, ¿qué has sabido? Oye, ya dije, yo ya di mi opinión del sermario. Y una tarde, noche, o a las once, más de la tarde, o a las once de la noche, habíamos comprado dos botellas de vino para brindar cuando llegara la llamada. Se va la luz. En el momento que se va la luz de la casa, debe ser de la zona, suena el teléfono. Empiezan a ausir el teléfono, ¿entendrán? O sea, no usé el teléfono. Encontró el teléfono ahí, creo que a Isabel, y se lo dio a Mario. ¿Porque el teléfono no dependía de la luz? No, el teléfono de casa. Por eso, no dependía. Ahora sí dependen de la luz. Ahora sí dependen de la luz. Bueno, ya contesta. Entonces, ahí, pues, ¿qué pasa, no? Ya cuelga y me dice ir a Córdoba. Me cito a Córdoba para ver. Córdoba-Montoya. Córdoba-Montoya. El brazo derecho de Carlos. Cito cita para ir a una audiencia con el presidente al otro día a las nueve. Y le dice, yo creo que es para decirle que no. Dije, a nadie le llaman para decirle que no. Al que no va a ser ni le llaman. Así es. Y es que justamente el Quino nos cuenta que a esa misma hora lo citó el secretario de Gobernación. Claro, claro. Pero, ¿no viste el programa? No, lo tienes que ver. Sí. Don Joaquín González Castro nos cuenta que lo llaman precisamente y lo cita. El secretario de Gobernación le llama y le cita a las nueve y media y que él le dice, no, no, espérame, sí voy y todo, pero a mí de una vez dime si sí voy o no voy. O sea, no, de los mismos nerviosismos que nosotros. Entonces, a él le habla el secretario de Gobernación y a Mario Villanueva le habla Córdoba-Montoya. Córdoba. Se manejaba. Aquí estaba la oficina de Salinas, subía su escalera y estaba la de Montoya. La oficina muy grande. Y, bueno, pues nos vamos mañana, tomamos la botella de vino, ni siquiera las dos, una, porque no te sientan o no la tragan. Y nos fuimos, entonces previmos llevar dos coches. Lo que no previmos es que antes de llegar a los pibes se cierra el viajero, pero un bloqueo que parecía que había una manifestación. ¿Qué hacemos? Este es el policía, estaba tapando la entrada lateral. Vamos a verlo, porque te lleven la moto. Vimos a ver el policía y dice, oye, el senador tiene que llegar a los pibes, tiene una cita con el presidente de la república. Por favor. Y dice el policía, yo no me puedo mover de aquí. Tengo que ir a hablar a mis superiores. Entonces, hace la llenada de radio, le autoriza, pues ya se va él en la moto, agarrado de atrás. Se agarra de las cosas de la moto. O sea, sí lo llevó el policía. Y lo lleva a los pibes. Y me dice, yo ahí voy a avisar que van a llegar ustedes. Y como a los cinco minutos que se fue, se destrabó todo. Y nos fuimos a los pibes y llegamos. Él debió entrar por la puerta de atrás. Y tuvo que entrar, el policía se metió por la de frente. No, no, fue un show. Y llegamos. Ya llego yo a la biblioteca. Y está él sentado ahí. ¿Qué pasó? ¿Cómo te lo llevó? Contra un baño para lavarle las manos. Me trajeron aquí directo. Y sale Macié. ¿Quiere ser el secretario? Ruiz Macié. No, 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 Macié. Macié. El secretario del presidente. Ok. Secretario particular. Y en ese momento llega un elemento del Estado Mayor. Así que pasa y estábamos como a 20 metros de la puerta del presidente. Así fue Mario, no se pudo levar las manos. Ya le explico al presidente por qué estaba. La carcajada de Salinas. Y ahí salimos. Fuimos a Gobernación. De Gobernación fuimos al PRI Nacional. El PRI Nacional prestaron el avión para traerlo a Chetumal. Y en todos esos tramos, llamándole a la gente. Oiga, maíz al aeropuerto, vamos allá a Tuatralora. Armen un templete. Vean qué hacemos. Y bueno, como teníamos ahí algunos desacuerdos locales, para hacer más llamadas y más llamadas. Él subimos al avión, empezó a buscar a sus hijos también para que nos acompañara. Y creo que solo llegó Carlos Mario, no me acuerdo bien, pero Carlos Mario, Isabel, obviamente. Y en ese avión llegamos directo a la Ciudad de México. Pero al final fue todo. Miguel fue un gobernador que aceptaba estas cosas. Ya le habían hablado. Mario le habló saliendo de los pinos, porque le cargó Salinas, que es lo que tú dices, los formatos, los protocolos que hay que cuidar, que no se cuidan ahora. Le habló a Miguel. Estoy saliendo como presidente, voy a gobernación, voy al PRI, voy a Chetumar, si estás por ahí, para que platiquemos. Todo se va engarzando. Si fuiste tan fiel con él, ¿por qué trunca tu reinado? Mario tenía un carácter que tú conociste, que tú conociste, que tú conociste. Él más que nosotros. No, no tanto, no tanto, no fue tan duro, ¿no? ¿Cómo no? Muy duro. Y la verdad es que yo también tenía el mío, aunque yo con institucionalidad de gobernador, siempre platicamos en los momentos más difíciles de nuestra relación, la más dura que puedes encontrar. Nos sentamos el día. Yo sabía ya después de esto que era muy difícil que él me apoyara para ser candidato a gobernador. Y luego... Sí, pero él no quería que tú regresaras al Congreso. No, no quería, pero yo llegué ese sábado a las doce y doce, cinco minutos para las doce, entre las... Antes me detuvo, es que ya me dijo, oye, no entro, el gobernador te está ofreciendo tal cosa. Él estaba en Cozumel. Bueno, perdón que lo interrumpa. Digo para el auditorio, ¿no? Porque nosotros sí lo sabemos, pero el auditorio no. Don Carlos Cardín gana la diputación local en 1996. Del Distrito 10. Del Distrito 10. El otro Distrito 10, no el actual. En 1996, y por su capacidad política y sus relaciones políticas, logra que la mayoría en el Congreso, es decir, de los diputados, lo nombra el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado. Con un acuerdo con el gobernador. Hay que hacer... Sí, 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 acordaste con él, pero tenías el respaldo de la mayoría. Sí, eran ocho diputados panistas, eran tres perredistas. ¿Fue la elección donde ganó por primera vez el PAN una diputación? Sí, le gana al que puso... Lino Lara Liceas. Al que puso la CETEMAS. Lo puso en el Distrito 12. 12, 12. 12. Yo iba por el 10, Mario Ramírez Canul por el 11. Lino Lara. Venía por el... 11. 11, por el 12. No, el 11. Y libre por el 13. El 11 era Mario Ramírez. Ah, sí, sí, es verdad. El 12 fue el que perdió. Pero ahí te tengo una anécdota que, bueno... Antonio Rito Lomelí fue el que gane. Con todo el cariño para mi amigo Chucho Martínez. Mi suplente era Alberto Martínez Martínez. Y un día me llaman y le dicen, este... Alberto ya no va a ser suplente. Va a ser... Chablet, ¿cómo se llama? El que acaba de morir también el año pasado de COVID. Bueno, como ustedes quieran. Carlos Chablet, ¿no? No, no era Carlos. No. Era Alfredo. Alfredo, sí. Este... ¿Se va a ser Alfredo? Pues un amigo Alfredo, ¿cómo no? Y le hablé a Jesús Martínez Ross, como era mi obligación. Ex gobernador de Quintana. Ex gobernador, y le dije, compadre, creo que te estás equivocando. O se está equivocando alguien, pero Alberto va a perder en el 12. Y le dije, compadre, yo tengo otros datos, diría López. Dijo, los datos que yo tengo con todo el cariño que te tengo, es que vas a perder tú. Eso ya estaba marcado. Entonces hay que meterle más ganas. Y hubo... Que meterle mucho más de estrategia y de estructura electoral y de movilización. ¿Y eso? Hijo de mano. Ya cuando te dice, te está diciendo un ex gobernador de ese tamaño. Pues yo tengo los datos de que tú vas a perder a mi hijo al 12. Al que gane. Y perdió el 12. Es el único que perdió. El primero. Fue rico. Rico, claro. El primer distrito que se pierde en Quintana Roo y lo gana el PAN. Lo gana todo a Rico Lomelí. Y hasta Rico Lomelí te apoyó para ser presidente del Congreso. Los ocho diputados planistas estaban muy de acuerdo conmigo. Siempre les di su lugar. Cuando yo llego al Congreso, lo que les digo es, el debate tiene que darse. Porque no voy a ser como el anterior que les daba sus tarjetitas a los diputados para que debatieran. Porque aquí el demonio arrastraba a todos en el debate. Los ponía a trapear el suelo. ¿Te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo. Y Orlando, Luis Orlando, en mi legislatura. En la séptima legislatura. ¿Tú, Luis, el octavo? En la octavo. Luis Orlando era un orador nato. Sin ninguna cultura. Sin ninguna... Nada. Le salía. Le salía. Y arrastraba a todos. Entonces, yo lo que hice fue, a ver, cuando se trate de un problema de finanzas, a ver, de Lina, es tu tema, ¿eh? Ponte a abusar. Cuando haya algo de cuestiones legales, Mario Ramírez, es tu tema. Cuando haya algo de problemas de turismo, cosas... Gustavo Ortega, es tu tema. Estuvo un corto periodo, ¿no? Sí. Y luego, este... Cuando hacía golpes y mamnotazos, entonces subía Chano Toledo y subía... Marciano Toledo Sánchez. Y el cañero, que era este... No me acuerdo de su nombre, entonces se me fue. Había estrategia. Ah, pero sí, a ver, antes nos vamos a ir a un diplomado un mes antes de tomar posesión. A la UCRO. Y nos dieron un mes, ocho horas diarias. Entonces, había gente que no sabía qué era la constitución, los dos del PRD que tenía Luis Orlando. Bueno, eso es natural, ¿no? Pero, bueno, fueron teniendo más capacidad, fueron abriéndose más a qué era el Congreso. Y cada determinado tiempo en el Congreso se daba una capacitada de los propios... El Congreso tiene una infraestructura legal y administrativa muy buena, que puede ayudar a los diputados, nada más que no la usan. Pero realmente te enfermas. ¿De qué? No sé, te ausentaste por enfermedad. No, no, yo me fui a México, había nacido mi hijo Eduardo en enero. Y después de que se termina el periodo ordinario, yo pido que siempre soy muy cuidadoso de las formas para que no te lleven atrás y no te atropellen. Entonces, meto una licencia de un mes y me voy a operar a la Ciudad de México, en Médica Sur. Bueno, pues, es una vasectomía. Yo quería estar con mi esposa en cualquier... Nada, se tía tiempo que no nos veníamos, nos quedamos. Estuvo en ese año y medio Lorena, la muerte trágica de su papá con cáncer, su mamá tuvo otra enfermedad. Y luego el nacimiento de Eduardo, que fue un parto peligroso, que al final tuvimos un hijo maravilloso, pero está muy bien. Entonces, cuando yo me voy, Mario junta a los diputados, hay que pedir la salida de Carlos. Mildred, me llama desde Urbano, de la Casa de Gobierno, llorando. Nos están pidiendo que firmemos. Firma. ¿Cómo? Firma. Hay que ser institucional, el gobernador que le está pidiendo. Personalmente está dando sus razones a ustedes. Claro. Pero el líder va a ser Mario... Jorge Mario. Un líder de los maestros de la CENTA, había sido dirigente. Bueno, Jorge Mario es que no sabe de dirigir. Y nos pedimos. Y sigue las cosas. Ya, yo regreso al mes puntual. Ese sábado me reingreso, porque los diputados no pueden renunciar, no pueden tener que hacer. No tengo un papel, me reingreso. Oye, pero... Me acuerdo que Esquiliano me decía, oye, pero vas a ir a un cubículo, que es un chico tan grande. Hay un escritorio, hay una silla, y me voy a sentar acá totalmente. Sí, yo no quería que tú regresaras. No quería. Mario me ofreció, la verdad, fue generoso. Me ofreció primero la Secretaría de Gobierno, luego... Si no, algo así como... Montoya. ¿Poro Montoya? Pero bueno. Pero déjame ser diputado y ya no meterme en Dios. Y no tener problemas. ¿Tú sabías que te podían correr en cualquier momento? Claro, claro. Te nombran ahorita y a las dos semanas vamos afuera. Y te arman todo un show para que... Claro, pero bueno. Para denigrarte. Logramos evitar, luego tuvimos algunos acuerdos para... para hacer ciertos trabajos en el mismo congreso. Y luego platicamos mucho tiempo, muchas veces. Yo te quiero decir que cuando yo era presidente municipal y Mario era gobernador, a veces venía cansado, yo era soltero en ese tiempo. De pronto llegaba a la casa y a Miguel, que todavía está conmigo desde hace 32 años que trabajaba en la casa. Llegaba y... A ver, este... Ábreme, Miguel. Claro, se iba a mis recámaras, se acostaba, se bañaba, dejaba zapatos, dejaba rompa, calcetín, todo y se llevaba ropa mía. Claro, la de él era mejor, así que porque era de gobernador. Te convenía. No, la verdad, era una relación, una amistad. Como bien dice Jorge Polato, una amistad muy, muy entrañable, muy real. Pero bueno, en política pasan cosas. Las contradicciones son las contradicciones. Y yo aquí nada más por decirlo, porque ya se puede decir, cuando pasa esto, que se anuncian de que se va de la Gran Comisión, Carlos, y pues no se guardan mucho las formas. Entonces, Luis Orlando Pérez viene corriendo, porque era gran amigo de él, y me dice, me va a ver al consultorio y me dice, doctor, esto está pasando y esto. No se hable más, regrésate a Chetumal, qué diablos haces acá. Hay que darle todo el apoyo a Cardín, ¿sabes por qué? Por supervivencia de nosotros. Después de él, a nosotros, ¿quién sabe qué nos puede pasar? Dije, mejor que no pase en él. O sea, estoy viendo porque no puede poder. Pero nosotros andábamos bien. ¿Y tú crees que, perdón que tú te, ¿qué es que te tenía miedo, Mario Villanueva? No, no era una relación de estira y afloja. Le gustaba a Mario la relación. Le gustaba, era un poco, porque todos les, todos le decían que sí. Sí, todos. Le tenían un, no miedo, terror. Por favor. El gabinete era, era de terror, sí. Entonces, cuando me preguntaba algo, o habría alguna reunión donde le díamos algún asunto, yo le daba una opinión que muchas veces iba a comprar, compraría a la que le habían dado su equipo. Es que, siempre traigo, tengo que escuchar cosas. Y le dije, no, no les escuchemos. Ya en los últimos tiempos de su gobierno, cuando me preguntaba algo, le decía, ¿qué quieres escuchar? Y no te omito decir que me decía alguna tontería, pero bueno. Aquí es muy importante saber, interpretar cómo se da esa relación entre animales políticos. Entre animales políticos, ambos tienen mentalidad estratégica. Saben cuál es su objetivo final y tienen habilidad táctica. O sea, se pueden destruir si quieres, pero ambos son así. Bueno, nos destruimos. Sí, sí. Porque con Mancuerna, éramos muy difíciles de ver. Muy difíciles de ver. Yo creo que en mi, no humilde, porque cuando uno dice que su humilde opinión deja de ser humilde, la opinión. Desde mi perspectiva, yo creo que, que don Carlos Cardín, es, sobreviviente de los Andes, ¿no? Él, ha sabido, mantenerse y crecer, como pocos, lo aceptan. Él construyó, con Mildred Ávila, una organización fuerte, su ciclo, fuerte, que, que puede, que nace, que nace del rompimiento de Mildred con el saco. Exactamente. De ahí nace. Pero también del rompimiento. Tenemos que decidir, decirle a Magalia hasta acá. Así es. Y es un pleito fuerte. Así es. Y, y él acepta, estar en segundo plano, que es lo que muy pocos políticos, bueno, aceptan. Y en segundo plano, estando en el primero. Pero esto es muy importante. Mire. Diablo, no estás interpretando. No estás interpretando, Como ambos son, animales políticos, ambos tienen, las tres armas, del animal político. Coptas, nulificas, o eliminas. Nada más. Nada más. Y entonces, el hacerme compadre de él, es porque lo tengo de tener compadre. ¿Cuántos políticos de aquella era sobreviven con una vigencia fuerte? Claro. Mire, don Carlos Cardín, tiene una relación política, donde es asesor, donde es respetado y querido. Secretario general. Secretario general. En ese momento, secretario general. De su ciclo. La presidenta es Mildred. Es periodista en un medio donde tiene gran relevancia, y es padrino también de Línea Reñano, de alguna manera. Claro. Y eso también. Y soy presidente de la asociación civil, fundadores de Cancún, hace dos años, y ya me eligieron por dos años más. Entonces, no tiene la egolatría del poder político, pero tiene poder político. Claro. Sin duda. No me estén encuerando, porque me voy a ver muy feo en las cámaras. Pero los juegos, los juegos de poder, los juegos de poder son así. Claro. Copto, nulifico y elimino. Al mismo que ahorita copté, mañana lo nulifico, y pasado mañana lo elimino. O armo. O armo. Rearmo. Sí. Porque así es el juego. Así es el juego. Es solo un juego. Muy, miren, los que nos metemos a esto, dan ganas de seguirlo jugando toda la vida. Pues es la verdad, ¿no? Es la droga. Es la droga. Sí. Como tú, tú tienes el gusanito de la política. No, bueno. Te va muy bien. Estoy en el sector. Te va muy bien en la comunicación. Subes, bajas, de pronto, dice, ya desapareció Jonathan. No, de pronto regresas con un nuevo formato, una nueva, un nuevo diseño, por ejemplo, estas prácticas con Tomás. Yo creo que, yo creo que así estamos todos, ¿no? En una supervivencia de que de pronto, pero es que es lo mismo, es lo mismo de lo que hablábamos. Sí. ¿Desapareces para quién? Para quien quiere que desaparezcas. Para ellos desapareces. Y apareces cuando quieres, y cuando debes, y aquellos que esperaban tu aparición, entonces, dicen, ah, perfecto. Es una estrategia, es un movimiento político, táctica política, usted lo denomina, don Tomás. Yo creo que, gracias a eso, la política, es una disciplina eterna, nos, somos los más cercanos a Dios, porque es algo tan abstracto, sí, de verdad, claro, nos ven a veces como corruptos, como lo que sea, pues, pero la política, política, es el juego del poder, porque los gerentes, no tienen poder, son, del poder y del no poder, los gerentes, los gerentes, son empleados del dueño, son, son gatos de angora, pero, los políticos, ¿Estás hablando de los hoteleros? No, 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 yo estoy hablando en general, no, 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 este, pero, ¿Cuántos personajes de la vida política, pasaron, este, de noche? Son los gerentes a los que se refieren, a los gerentes, sí, a veces piensas de que haces política, y realmente te quedaste en el nivel de la gerencia, no, te iniciaste, y no estás cerca, de Dios, cuando estás cerca de Dios, cometes errores, y te cuestan, y duele, pero, estás pensando de otra manera. Hay muchísimas cosas más que hablar con don Carlos Cardín, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Muchas gracias, muchas gracias, y. Pero, esperamos, este, el reload, como dicen, el recargado. El, el re-fi, re-fi. Carlos, necesita regresar. No, volver, 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 sí, volver. Porque eso de regresar se me hace muy mal. ¿Eh? No, la verdad es que, creo que Rafael Larr y yo, somos los únicos expresidentes que seguimos viviendo en la misma casa. Sí. De la que pudimos. Mara dice lo contrario, dice que ella también. Bueno, todavía no es expresidente. Ah, bueno, ahí sí. Todavía. Bueno, se supone que pidió licencia, ¿no? Todavía. ¿No pidió licencia? No, tienen que pedir licencia, creo que cuando se vaya a registrar ya a la contienda, ¿no? ¿Ya se registró? No, se registra. A la interna. Hay un periodo ahorita de interno. Si ella hubiera tenido alguien que le pusieran de opositor, que es algo muy frecuente en los partidos, para que puedas hacer una campaña de 15, 20 días, y de pronto ya termina esa campaña, ah, no, la candidata es Mara, entonces el otro no apareció. No, pero también se registró ante el IECO como candidato. Para un periodo de pre-campaña, si tuviera dentro del partido alguien que estuviera buscando la misma posición, ¿no? son 20, 20, 25, más o menos. Pero no tiene que renunciar todavía hasta que vaya a empezar la campaña oficial. Pues bueno, don Carlos, muchas gracias, ¿verdad, don Tomás? Gracias. Gracias por venir. De verdad. Gracias, muy amable, de veras. Quedaste a ver todavía varias anécdotas. Gracias, Jonathan, no, no terminamos. Y gracias por invitarme aquí con el diablo mayor. Este sí, yo venía caminándose aquí y oí que todos los perros ladraban. Y dije, aquí pasó el demonio, aquí pasó el demonio. Huelas, sufre. Yo dije, va a venir Carlos Jardín, llevo mi agua bendita, por lo que pase. Un programa sin duda muy divertido, muy adendótico. Considero que es un buen libro para las nuevas generaciones. Agradezco mucho a Tony Salmerón, que me haya acompañado a la fuerza, porque no quería venir. No, no es que no quería venir, sí, claro, me agrada. Mejor dicho, no quería salir en escena. Exactamente. Dije desde allá, pero bueno, aquí estoy y la verdad que... Pero la obligamos, porque para que embellezca este panorama. Sobre todo al lado del feo. Sobre todo al lado de don Tomás. Resalta más su belleza. sí. Gracias don Carlos Jardín, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Don Tomás, despide el programa, por favor. Muchas gracias, de verdad, un invitado de lujo, unos comentarios de Carlos Jardín, que esclarecen muchas cosas, y que nos quedó a deber, y que nos las tiene que pagar. Ustedes dicen cuando. Hasta pronto. Siempre y cuando haga ya uno. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina